Buen día mi gente, pues aquí le vamos a grabar un videito cortito se podría decir Pero otra vez le grabé un video cortito de cómo está el clima Y dijeron que les hubiera gustado que fuera más Pero pues es que, pues no, no, no fue tanto Pero miren, para allá para el lado de, del Álamo, de Santa Rosa Eh, para aquellas rancherías, miren, está muy bonito para allá con Don Balvino Cómo estará, bien, bien bonita la lluvia, miren Muy bonita está la lluvia para allá, miren Las nubes están bonitas, miren Y aquí miren, me encuentro aquí en el, en el arco de los sitios De los sitios, también están unas nubes muy bonitas al fondo, miren La verdad, muy, muy bonito ha estado el día Y el, el día, y el clima también, porque nomás se nubló y empezó a llover Refrescó muy bonito, pero para allá, miren, estoy impresionado la verdad Porque, pues ya tiene rato viviendo Y con ganas de que se nos venga para acá, para los sitios, pero Pero nomás, no, nomás se va a ir para allá, para aquel lado, pero está bien No pasa nada, le tengo fue a estas que echen agua aquí al rancho Y a estas nubes que se vengan y echen agua aquí al rancho Muy bonito, miren Muy bonitas, muy bonitas nubes, miren Aquí están, esta grandota, no la había visto, no les voy a poner atención Y aquí, uy No estaba tronando Ahí como que quiere tronar, y aquí estamos, miren La entrada De los sitios, miren Bienvenidos a los sitios, miren Aquí están, miren Los sitios, las tres heces Ese rancho de las heces Muy bonito está, miren Como que ya quiere salir del alcohíris, ya, miren Pero para acá, miren Está bien bonito Ahí viene un carro Vamos a A cruzarnos Pero está muy bonito, miren Muy bonito Y lo que hice ahorita es Mire el clima que estaba así Y escuché que estaba tronando poquito Pero para el lado de De Badiraguato, para aquí aparte Pero no Pero pues para allá se desfarató todo Para allá se desfarató todo Y todo se vino para acá, para Para el lado de Del Álamo Todo se vino para acá, para el lado del Álamo Y pues se mira muy bonita la postura de aquí, miren De aquí de la entrada de los sitios Y yo dije en chinga No hombre, les tengo que grabar Les tengo que grabar esta Esta hermosa postura Miren, no me había dado cuenta Esta no bota Que se reviente para acá Reviéntate, miren Que bonita, miren Que se nos reviente Hoy Hola Que se reviente esta, miren Y que se vengan juntando todas estas Y que hagan química Y acá y allá Y truen Y truen Quiero que llueva para grabarles La verdad Estoy muy emocionado Muy contento por mirar estas nubes Porque teníamos rato que no miramos estas Estas nubes tan bonitas, miren Estas nubes tan bonitas Teníamos rato que no se veían Pensábamos que ya no iba a llover Porque No se miraba nada Nada, nada, nada De nubes Nada Parece que viene un airecito para acá, mi gente Parece Y parece ser que viene la lluvia Ahí en la lomita esa, miren Miren No se si ustedes ahí ven o captan Ahí se vea que viene la lluvia Ojalá y se venga para acá Ojalá y se nos venga para acá Ojalá y se nos venga para acá, miren La verdad si quiero que llueva Es lo bonito del rancho Cuando estas aquí en el rancho Es bonito eso que Que te toque Ver Que hay unos aguaceros tan bonitos Y ya por ahorita es raro Por el tiempo y por el mes también Muy raro que Que llueva Pero estaba pronosticado un ojito de agua O de ir a guato Y pues aquí está el ojote de agua ese, miren Muy bonito está viviendo para allá, miren Pero aquí vamos a esperar Aquí voy a dormir Si es posible Hasta que Hasta que llueva Si Dios quiere Aquí me voy a esperar Está una nube tan bonita Está una nube tan bonita Esta nube está muy bonita, miren Esta, miren Esta nube está muy bonita A ver si ahorita aquí les puedo grabar Aquí estoy tratando de hacerle el video largo Porque a muchos me comentaron Que quieran un videito más largo Pues aquí Estamos haciendo lo posible A ver que plática nos sale Porque miren Qué bonito, miren Sin tegua Tan siquiera que llovinara Tan siquiera Ya me quedaría a gusto En mostrarles a ustedes Tiene esto un Culichi Tenepure Qué es Qué era Sepa Pero es una abeja Aquí estamos debajo del arco Ya, miren 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 Nomás que bonita la La postura, miren Qué bonito se ve Miren En el arco, miren Para unas fotos Ahorita le vamos a tomar unas fotos Y se la vamos a subir a la página De los sitios Pero miren Qué bonita postura, miren Todo para allá, miren Muy bonito Que se junten con esa nube Y esa de acá de este lado Y luego aquí en los sitios Pues ya andan los pajaritos Bien alborotados Tal vez si nos llevan Las banderillas Estas, miren El aire está corriendo Para acá Para el rancho, miren Qué se me hace Que sí se nos va a hacer Mi gente Qué se me hace Que sí se nos va a hacer El agua Sí, sí se nos va a hacer Mi gente La verdad Está muy bonito Muy, pero muy bonito Muy, pero muy bonito Aquí está, miren Ahí ya se le empedrado, miren Bienvenido a los sitios Madiraguato, miren Qué bonito Se oscureció Y el aire Corre bien bonito Bien bonito Mis amigos, miren Qué chulada, miren Nos esperamos, miren Y nos llovió, miren Nos esperamos Y nos llovió, miren Qué chulada, miren Qué chulada, miren Está tapado todo para allá, miren Ahí viene el agua De a poco, poquito Para acá, miren Ahí viene el agua, miren Qué bueno Qué bendición Ando todo empapado Ando todo empapado Nomás por esperarme Para grabarles, amigos Qué bonito Qué bonito, qué bonito La verdad Qué bonito Ay, ay, qué bonito Qué chulada Qué chulada Qué chulada de aire Amigos, pues ya nos vamos a ir Y se vieron Un aire muy bonito Porque nos llovió También para la patita de arriba Ahorita vamos a ver Cómo se roda Pero el agua viene bien bonita Bien bonita, miren No le puedo grabar casi Porque si no Con las gotas El teléfono se... Pero miren Es lo que queríamos Uy Ah, fría el agua Ah Aquí el agua Me acuerdo De un aire tan bonito, miren Ah, qué chulada, miren Aquí ya corre el agua, miren Ya corre el arroyo aquí, miren Qué bonito Qué bonito, mi gente Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué chulada Así que vamos a pelar gallo, mi gente Amigos, pues aquí ya no llovió Ya vamos a dar a camino Ya se está quitando el agua Ya se está quitando el agüita Va por toda la orilla del agua Se fue por... Por allá, por el lado Del ala, aún más para allá Por aquel lado Se fue aquí Ya se camó, miren Pero siempre Siempre estuvo bueno, miren Siempre estuvo bueno, miren Siempre estuvo bueno, miren Ahorita vamos a ver Hasta dónde nos pegó el agüita Aquí, miren Qué chulada Qué chulada Qué chulada Qué chulada No hay más prieto Tengo frío No, me dejamos todo El agua bien chocolata, miren Pero ahí sí creció el arroyito Pero no Toda esta agua que viene bajando Pues creció de aquí para allá, miren Que la van a mostrar Los sitios, mi gente Para que vean Hasta dónde lloví No 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No para acá yo vino, miren! ¡Todos para acá, miren! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa lluvia es tan lejos y nada mas para acá, para el sitio De arriba Mucho frío ¡Fuera! Buenas tardes Venga esta bonito para el cerro Esta pegando una buena ayudita para el cerro Vienen Ahí ustedes pueden verme Vienen para acá Miren para acá donde esta la postura ¡Uy! ¡Uy! ¡Está fea la subida aquí! ¡Está fea! Para allá, para al lado del huejote parece que está viviendo A ver, vamos a acabar de grabar hasta allá, hasta el baño, un ganadero En el sitio de arriba Para que vean a donde esta el agua Pero miren para allá Y ya muerto yo para acá Para la sierrita Para allá para arriba Ya tan siquiera ya está regado Para acá está un poquito más deplanado ¡Uy! ¡Miren! Espero que la esta grabando bien ¡Uy! ¡Miren! ¡Miren cómo andan las golasinas allá arriba! ¡Miren! Como se las alcancen a ver pero miren aquí llegamos bien regado quedo para allá para el lado del huejote se ve una puzera muy bonita hoy mi gente para allá para el lado del huejote y para aquellas partes se escucha un zumbido muy bonito probablemente llueva aquí miren porque ahí también está la nube está muy bonita pero para acá para toda esta sierra hoy para allá va el agua para allá para el surrutato que bonito siendo una gota de agua como hoy nomás bueno mi gente eso sería todo hasta aquí vamos a dejar este video todo mojado yo dejen su buen like compartan y suscríbanse y pues ahí vamos a estar subiendo más videos mi gente así que nos guachamos y 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